Siempre he pensado que eres guapísima, y esta noche lo estás especialmente. ¿Cómo? ¿De verdad? Si quisieras, podríamos llegar más lejos. Podríamos estar juntos hasta el alba, hasta el alma, hasta el alba, y nada más una noche. Su pulgar está acariciando la palma de mi mano. ¿Una sola noche? ¿Una sola noche? He apartado mi mano de sus caricias. Es una propuesta interesante. ¿Una noche sin un mañana qué decir? Estoy soñando. ¿Vamos al snake room? ¿Qué quieres? ¿Es el que está más cerca a pie? ¿Podemos entrar con facilidad? Venga, no pongas esa cara, va a estar guay. Me ha acogido por la mano y dirección al lugar. Hay algo de la gente delante de la entrada, aunque todavía es temprano. Qué raro, no reconozco ningún rostro de la facultad. ¿Y yo cuál es esta canción? Ah, es de Celine Dion. Al acercarnos más, nos hemos dado cuenta de que había un portero delante de la entrada, cosa que no es habitual. Qué raros están los zapatos de Sucre. Parecen como zapatos de payaso, ¿no? Están todos raros. Dice, ay, yo hubiera querido que la gótica fuera ligable. Sí. Sí. Sería muy lindo. A mí sí me hubiera gustado. Sería toda una fantasía estar con Chani. De hecho, yo sufro mucho porque el trío musical no me tocó con Chani. Me hubiera encantado ver la imagen de Chani Prilla. Me hubiera fascinado. Vaya, tengo la sensación de que es una velada privada. Vamos a intentarlo y vemos. No vamos a poder entrar nunca. Bueno, da igual, vamos a instalarlo en una de nuestras habitaciones del campus. Lo pasaremos bien también. ¿Cuál es la respuesta? Es la de vamos a intentarlo y vemos. Sí, de todas formas, no vamos a irnos sin antes intentarlo. Es una regla en mi casa. Chani me ha cogido por la muñeca y ha tirado de mí hacia la fila que esperaba para entrar. Nos hemos puesto a la cola. Parece que hay una lista y todo el mundo da su nombre. Chani. Ah, y yo así de Chani. Parece que hay una lista y todo el mundo da su nombre, Chani. Va a estar complicado. Veremos a ver. Presiento que no vamos a ver nada de nada. Su nombre. Chani y Gio. No me esperaba que hubiera tanta gente. Chani ha pasado su mirada sobre la chapa que tenía el portero en el pecho. Y usted, tu nombre es Silvi. Qué bonito. Es Silvi. No. Ah, es Silve. Silve. Algo así. No, Silvi. Ah, perdón. ¿Sabe que es un derivado de la palabra silva que significa bosque? Es súper original. No están en la lista. Y la pobrecita Chani ahí dándole cumplidos para que nos dejen pasar y el señor no está en la lista. Es. Ah, es porque les ha dado nuestros apodos, Chani. Ah, es porque les ha dado nuestros apodos, Chani. Perdón. Debemos estar inscritas sobre el nombre de Mari y Paulín. Es esa. O sea, esa tengo que poner. Venga, está bien. Genial, gracias. No, no, está bien. Alejaos de aquí. No estáis en la lista. No intentes liarme. La vieja táctica del nombre falso. ¿Castiel? Si te gusta tanto, haré que entréis. Están conmigo, todo controlado. Ah, sí. El enorme portero que nos bloqueaba el paso se ha apartado inmediatamente para dejarnos entrar. Ah. Gracias, Castiel. Qué amable. Qué amable. Ay. No necesito lentes y no leo bien. ¿Eres tú quien organiza la velada? Casi le ha mirado a Chani como si lo hubiera visto por primera vez. Y casi el tipo. Dije. Yo sé quién es, ya saben. No, bueno, no realmente. Es mi equipo de producción el que organiza la velada. Es para celebrar el lanzamiento del videoclip. Toda la gente que ha trabajado en él está aquí. Es un gran... Es una gran... Trupe. Gracias por ayudarnos a entrar. No hay de qué. Menos mal que estaba aquí o se hubiera acoplado unos aburridos. Sí, el portero no estaba dispuesto a hacernos el favor. ¿Podéis sentaros en la mesa de allí? No podré estar con vosotras. Tengo que ver a mucha gente durante la noche, pero bueno. No te preocupes, gracias de nuevo. Chani se ha sentado en la mesa. Casi se ha dirigido hacia un grupo de personas que estaban cerca de la barra. Es realmente simpático el tal Castiel, ¿verdad? Sí, bueno, no siempre es tan agradable. En cualquier caso, sin él no hubiéramos franqueado la puerta de la entrada. Bingo, he conseguido sacarte de casa. No puedo creerlo. Creí que ibas a negarte con esa cara de deprimida que tienes todo el tiempo. Eh, mi cara de deprimida no te lo agradece. Tengo que rescatarte. ¿Para qué sirvo entonces? Sí, ha sido una semana complicada, pero gracias. Gracias por ser esa amiga que insiste para que cambie de aires. Voy a hacer esa... ¡Ay, cómo nos guiñó el ojito! Eh, sin alcohol para mí no tengo... Ah, no. Voy a ser esa amiga que insiste para que nos bebamos un ojito. Sin alcohol para mí no tengo ganas de desfasar esta noche. Beber una copa no es necesariamente desfasar, pero como quieras. El momento en el que Chani se ha levantado para ir a buscar las bebidas, un señor de 7 edad ha cogido el micrófono para agradecerle a todo el mundo el haber venido. También ha anunciado la difusión del nuevo videoclip del grupo Cronstorm. Cassie y su grupo han aplaudido durante un buen rato. ¿Han sacado un videoclip? Aparentemente no estoy al corriente. Apagó las luces del bar y se empezó a reproducir el videoclip en un proyector. La primera persona que se ve en el videoclip es Castiel. Está al volante de un coche negro mate y conduce por un bosque con aires de loco. Con aires de loco. Le reconozco sin reconocerle. Apenas está maquillado, pero sale del coche completamente vestido de negro, con unos pantalones de talle bajo y una camiseta de tirantes negra. Al hacer el movimiento de cerrar la puerta del coche, se ve el hueso de su cadera. Tengo que reconocer que es tan carismático y sexy. Su voz se alza en la protente música y es dulce al mismo tiempo. En el videoclip se le ve entrar en un inmenso castillo y subir los escalones de 4 en 4 antes de reunirse con una joven en una habitación. Estaba vestido únicamente con un camisón azul marino transparente. Paga su brazo alrededor de su cintura, besa su cuello con fuerza y ella cae rendida totalmente en sus brazos. Solo se le distinguen planos cerrados de algunas partes de cuerpo de ambos actores que se entrelazaban. E incluso, ni siquiera me entrevo a lanzar una milada a Castiel. Por suerte, él se ha alejado. ¡Ay, su cret! ¡Está pasadísima! O sea, ni siquiera le interesa... Ni siquiera le interesa a Castiel, pero ella es celosa, celosa. Los quiera todos para ella. Y Viloqué termina con ella, completamente desnuda ante él con los ojos vendados. Ella sostiene un frasco de veneno entre sus dientes y simulaba besarlo para verterlo en su boca. Castiel la rechaza. Ella se levanta y huye corriendo dejándolo amordazado solo en la habitación. No se ve al resto de músicos en el videoclip, solo a él. Realización es increíble, parece un cortometraje. Las luces se han encendido y todo el mundo ha aplaudido con entusiasmo. He reconocido a la actriz del videoclip, a las gracias a todo el mundo, y he ido a buscar a Castiel entre la multitud para ponerse bajo los focos de la barra con ella. Ambos han sido aclamados por la multitud y la joven actriz le ha dado un beso a Castiel en la mejilla. ¡Vaya, es realmente guapa! Y el videoclip es genial. ¡Acabo de verlo en YouTube y ya tiene 5 millones de reproducciones! ¡Es alucinante! ¡Se ha convertido en un grupo de éxito interplanetario! ¿Tú crees? ¿En cuál caso salen genial? ¡Hemos tenido una suerte increíble de haber podido entrar en la fiesta! ¡Ah, sí! ¡La calle está repleta de groupies, mira! ¡Hemos observado a través de la puerta que se abría y se cerraba! Delante del snake room se concentraban fotógrafos y al menos unas 50 personas se empujaban a gritos. El portero les había colocado tras una barrera. Yo sí, o sea, sí sabía que Castiel era famoso, pero no sabía que tan famoso. Según yo, era como que medianamente famoso, ¿no? Y ya ahorita es como que es súper famoso. ¡Qué locura! ¿No sabías que tenían tanto éxito? No, la verdad es que no, se me hace extraño. Conozco a Castiel desde hace poco, no me había dado cuenta. Conozco a Castiel desde hace poco, no me había dado cuenta. Conozco a Castiel desde hace poco, pero sí conozco a Castiel desde hace un montón. Chani y yo nos hemos bebido nuestras copas mientras hablábamos del clip. De vez en cuando lanzaba miradas hacia Castiel. Siempre estaba hablando con alguien nuevo. El director de fotografía del videoclip ha venido a sentarse en nuestra mesa en un momento de la noche y le ha propuesto a Chani participar en un futuro videoclip. Tenía más pinta de ser una táctica de ligue que una propuesta real y Chani lo ha calado de inmediato. Nos hemos reído bastante. ¡Estupendo! Tengo un radar para los tirados que utilizan su CB para ligar conmigo. ¿Tienes un radar? Sí, a mí nunca me han rondado. Puede ser porque Castiel le haya dicho que no lo hagan. He escupido la mitad de la copa al ver la cara de pícaro de Chani. ¿Qué has oído por ahí? En primer lugar, te ha ayudado a entrar. Nos ha ayudado a entrar. Sí, pero porque te conoce. Si hubiera venido sola, no hubiera tenido ninguna posibilidad. En segundo lugar, no ha dejado de lanzar miraditas hacia nosotros desde el principio de la noche. Parece que se aburre como una ostra y que se muere de ganas de venir a hablar contigo. Si al menos fuera cierto que tú crees, estás segura, son ideas tuyas. ¿Cuál tengo que responder? Ok, no voy a responder la que debería responder porque yo no soy Ruta Castiel. Y de todas formas no puedo obtener la imagen, ¿no? Le voy a decir la de... Y luego coquetear con los otros chicos o decirle a otras personas cosas de que te gusta otro chico. Luego termina afectando con tu ruta. Entonces le voy a decir la de... Es la de... ¿Cuál era la respuesta? Voy a decirle... Son ideas tuyas. ¿Ah, en serio? Sí, lo pienso. Castiel es el chico menos accesible del mundo. Va a venir a hablar contigo dentro de unos segundos. He lanzado una mirada a Castiel. Está en la barra con los brazos cruzados en plena conversación con un tipo. Francamente, Chani desvaría. He mirado la hora de mi teléfono. Son las 2 de la mañana. Venga, vamos, volvamos. No, me vuelvo yo. ¿Qué dices? Vuelvo contigo. No, que pases una feliz noche. Eh, eh, ¿qué tal? Y Castiel ha ido a un ladito. Eh, ¿qué tal? Seis aburrenó mucho. Me he quedado de lana en mi sitio. Y yo me vuelvo a casa, pero Chiyo tenía ganas de quedarse. No, estaba a punto de... Hasta luego. Pero Chani... Castiel se sentó en el lugar de Chani. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias. Gracias por ayudarnos a entrar. Pensaba que era una noche normal en el Snack Room antes de llegar. Videoclip. Era increíble. Estoy alusionado con la exactitud que tenéis. Es la de... Ok, es la de... Todo bien, gracias por ayudarnos a entrar. Y la fila que había en la puerta... Y la fila que había en la puerta de entrada. Todo el mundo que había alrededor. El vigilante delante de la puerta y la lista de nombres no te han dicho nada. Digamos que Chani había decidido ya. Tú también, ya que estás aquí. Gracias. Gracias a ti. Si no hubieras aparecido, hubiéramos vuelto pronto al campus. Hubiera sido una pena. Me alegro que estés aquí. ¿Te alegras de verme? Sí, porque por eso es tan sorprendida. No estoy acostumbrada a oír este tipo de cosas de tu boca. Es simplemente que tú y yo hemos perdido la costumbre de vernos tanto como antes. Sin embargo, hubo un tiempo en el que éramos amigos, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Qué mosca le ha picado? Una chica se ha acercado a él y le ha susurrado algo al oído. Es mi asistente. Tania, Gio. Gio, Tania. Lo siento, solo tengo que ir a ver a alguien. Ahora vuelvo. La chica tiene una gran cola de caballo y el pelo rosa. Apenas me ha mirado antes de apoyarse contra la mesa y teniendo el mínimo cuidado de no tirar mi copa. Mastico un chicle con la boca muy abierta. He visto a Castiel en la otra punta del bar abordar cálidamente a un señor que llevaba gafas de sol en el interior. Le he dado suavemente un sorbo a mi mojito sin alcohol mientras observaba a la asistente de Castiel. También es súper guapa. ¿Todas las personas que trabajan con Castiel son bombones o qué? Es casi flipante. Flipante. ¿Cómo me da ruido esta palabra? Podría decirte que son un ejército de robots. Vaya, ya pienso como Chani. No me puedo creer que me haya abandonado. Me va a oír. Oh, vaya. Además, ha dejado una notita al lado de mi posavasos. Ha escrito, disfruta de la velada. A veces es mejor no hacerse demasiadas preguntas. Está loca de remate. Le he enviado un mensaje. ¿Qué es esa nota? ¿Qué quiere decir? ¿En qué momento la has escrito? No te he visto, maleante. ¿Es cierto? ¿En qué momento se puso a escribir Chani? Después de haberle enviado el mensaje, me he dado cuenta de que aún no había tenido noticias de Ryan. Tengo que remitirme a los hechos. Se ha ido para siempre. Es bastante doloroso pensar en ello ahora. Castiel se ha vuelto a sentar enfrente de mí, haciéndome salir inmediatamente de mis pensamientos. No puedo creerlo. Es el Mayaner del grupo Janary. ¿Lo conoces? No he ido a hablar de nunca de ellos. Es básicamente el grupo de metal más famoso del momento. ¿Quieren que compartamos escenarios en su próximo conciertazo? ¿Así? Excelente. No me puedo creer que no conozcas Janary. Pocas veces he visto a casa tan alegre. ¿Parece tan feliz? No, Chani dice que siempre que mi cultura musical deja siempre que desear. Tienes razón. Bueno, ¿quieres que nos vayamos? Es tu noche porque quieres irte. Se está transformando en una noche mundana. Empieza a cansarme. Pero imagino que vas a perder una oportunidad de oro como esta con Janary. Nunca se sabe. Mi asistente está aquí. Mi manager, mi productor y el resto de miembros del grupo creo que bastará. Efectivamente. Venga, vamos. Vamos a bebernos un té en alguna parte. He querido ahogarme en el culo de mi mojito. ¿Un té? ¿Qué ha pasado con el cantante de Cromstor? Sal de ese cuerpo inmediatamente y devuélanos al auténtico Castiel. Al parecer aún tienes mucho que aprender de mí. Sí, eso parece. Castiel ha llevado nuestras copas a la barra y nos ha conducido hacia la salida a través de la multitud. Dice, siga Castiel. No esperaba que hiciera tanto frío al salir. No estoy vestida para ello. ¿Dónde vamos? Todos los bares están empezando a cerrar. Estás tiritando. Vas a coger frío. Ven, sígueme. ¿Dónde vamos? Al único lugar en el que no vas a pillar la muerte. Y donde podemos escuchar música sin que nos eche el responsable. No digan que me va a llevar a su casa o algo así. ¿Me va a llevar a su casa Castiel? Sígueme, tenemos que pasar por el parque. Cerrar la conversación. ¿El parque está cerrado? ¿Dónde me tengo que ir? Ay, saca, entra. Eso no era el parque. ¿Vamos a tu casa? Sí, vivo justo al fondo. He avanzado y me he detenido durante un momento. ¿Prefieres que te acompañe al campus? No lo sé. Como quieras, si estás cansada te llevo. He pensado en lo que me esperaba en mi habitación. En mi terrible semana. En lo que pasó el domingo. En Alex y Rosa y en... Y en mí entre la espada y la pared. En el sábado por la noche. Y el hecho en toda la semana no haber sabido nada de... Me niego a pensar en ello. Necesito cambiar de ideas. No, yo te seguí. Tengo ganas de relajarme viendo un tey escuchando January. No quiero seguir siendo una impulta. ¿Qué? Es que... No. O sea, Sucre sabe a lo que se está yendo. O sea, Sucre sabe a lo que se está yendo. Pero por todos los sucesos de la semana, Sucre tipo... Ni modos, me voy con Castiel. Es como que no, Sucre. Hay que serle fiel a Ryan. Castiel, esta no es tu ruta. Ven, es por aquí. Guau, ese es tu apartamento. Miren qué bonito es. Es muy bonito. Sí, está mucho mejor que una habitación en el campus. Cuando quiero ensayar a las 4 de la mañana, al menos aquí, puedo hacerlo. Tiene algunas ventajas ganarse la vida, sí. Pensaba que el éxito solo acababa de empezar. No, ya hace un tiempo que vivo de la música. He dado una vuelta por el apartamento para verlo. Ponte cómoda, voy a servir unas bebidas. Me siento muy pequeña en este loft. Me he sentado en el sofá. Castiel ha reproducido la música y se ha sentado a mi lado mientras ponía las tazas delante de nosotros. Entonces, ¿te gusta? ¿Cómo? Sí, me gusta estar aquí, pero... January, la música, ¿te gusta? Ah, bueno, déjame que la escuche para ver. Prefiero otro grupito, pero no creo que lo conozca. Se llaman Cromestorm. Tendría que oírlo un poco más para saber si de verdad me gusta. Es genial. Sucrex sería yo en mi momento más impulsivo. Es la de... ¿Qué? ¿Qué? Es que me aparece aquí. Muy bien, momento decisivo. Como he dicho al inicio de la guía, cualquier ruta puede conseguir la imagen con Castiel, ya que solo se necesita el conjunto adecuado. Ahora bien, si no quieres seguir, simplemente dile que no. La que sois rutas, las que sois su ruta, no tendréis oportunidad con otro coqueteo. Las que sois otras rutas, tenéis vuestra oportunidad con vuestro coqueteo. O sea, ¿voy a cochar con Castiel? ¿O con Ryan? ¿En este episodio voy a hacer algo? ¿Qué? Le tengo que decir que no, ¿verdad? ¿Le tengo que decir que no? Ok, ¿a qué le voy a responder? Es genial. Pero, ¿qué? ¿Qué? Dice... Jaka ya se dio cuenta. ¿Qué? ¿Cómo? Puedes hacerlo con Castiel. En teoría tienes que parar a Castiel para obtener la imagen de Ryan. Pero creo que bajalómetro con Ryan. No, Castiel, no. Pues si afecta con Ryan, no lo voy a hacer. Pobrecito Ryan. Y... Pero es que decía ahí que vas a tener la oportunidad. Cada ruta tiene una oportunidad con su chico. Entonces también voy a tener oportunidad en este episodio con Ryan. ¿Qué? Dice... ¿Has visto eso? Son increíbles. No puedo creerme que vayamos a compartir escenario con ellos. Os lo merecéis. Vosotros también sois uno de los grupos más de moda del momento. Sí, pero... Siempre me cuesta darme cuenta. Tengo la impresión de que tengo que darme cuenta cada vez que se prepara un nuevo evento. Todo tiene que suceder tan rápido. Ni que lo digas. Hemos estado hablando mientras bebíamos té durante una hora. Dice... Ah, no. Si tienes imagen de Castiel, ya no hay imagen de Ryan. Sí, lo que tengo entendido. Baja el opómetro. La ruta que hagas y lo haces con Castiel. Claro, con Castiel solo te aceptas. Y con Ryan ya verás. Pero saldrá otra escena con él cuando le digas que no a Castiel. Ya que si le dices que sí, pues no lo vas a ver. Mi mayor red flag es que sí aceptaría. Miren, yo para empezar no me hubiera ido con Castiel. Porque siento que Castiel ya es un hombre adulto. Y yo ya me hubiera imaginado que iba a querer de mí. Entonces yo no me hubiera ido con Castiel. Si fuera soltera, sí me hubiera ido con Castiel. Pero como... O sea, sí soy soltera. Pero como estoy detrás del maestro Ryan, pues no. Yo le soy fiel hasta sin ser nada. Me encontraba tan bien que he terminado quitándome los zapatos y sentándome como un indio en su sofá. No había tenido la oportunidad de hablar con él de esta manera. Tal vez no haya dedicado el tiempo a aprender a conocerle simplemente. Bromeamos de manera natural y cómplice. Tu apartamento es muy agradable, cookie y muy grande. O tal vez sea el hecho de dejarme en mi minúscula habitación, aunque sea por una noche. Me encanta ese lugar. El único problema es que es imposible regular la temperatura. Hace muchísimo calor. A pronunciar estas palabras, se ha levantado y quitado la chequeta y la corbata. Revelando con ese movimiento su fisionomía. ¿Qué? La imagen de él en el biloclet saliendo del coche me ha vuelto a venir a la cabeza. ¿Todo bien? Sí, sí. Se ha sentado a mi lado más cerca de lo que estaba antes. Mira, traen un choker. La música de Janory aún sonaba en los grandes altavoces de su apartamento. Su mano ha cogido la mía. Él levantó del rostro sorprendida. Siempre he pensado que eres guapísima. Y esta noche lo estás especialmente. ¿Cómo? ¿De verdad? Si quisieras, podríamos llegar más lejos. Podríamos estar juntos hasta el alba. Hasta el alma... Hasta el alba y nada más una noche. Su pulgar está acariciando la palma de mi mano. ¿Una sola noche? Una sola noche. He apartado mi mano de sus caricias. Es una propuesta interesante. ¿Una noche sin un mañana qué decir? ¡Sal de allí, eso creer! Pero Castiel nomás quiere una aventura. Sí. Le voy a decir la de... ¿Le digo la de que ha apartado mi mano? ¡Ay, Castiel! ¿Qué? Andaba bien urgido. Solo una noche. ¡Corre, corre! Es decir, he apartado mi mano de sus caricias. ¿Cómo? Es simplemente una propuesta. Se ha vuelto a sentar mientras pasaba una mano por su pelo para ponerlo en orden. El pobrecito Castiel debe de estar emocionadísimo. Emocionadísimo el pobrecito. Y así se va a quedar porque no vamos a hacer nada. Escucha yo. ¿Te espera alguien esta noche? ¿Has previsto algo? ¿Aquí en mitad de la noche? No. ¿Está cerca de mí? Tan cerca que puedo oler el sutil aroma de su piel. Ha retirado el mechol de pelo que ocultaba mi cabello. Ese simple gesto me ha erizado hasta el último vello de mi cuerpo. Podríamos divertirnos. Se ha acercado un poco más. Sus labios se aproximan peligrosamente a los míos. Sus ojos se clavan intensamente en los míos. ¿Qué dices? ¿Es tentador? No. Mira Castiel. Yo quisiera. Pero necesito a Ryan. Aquí es donde le pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Aceptar por pena. No sé decir que no. Ni modo. Hay que decir que no. No estoy interesada. Y a decir verdad nadie me espera esta noche. Pero preferiría estar con otra persona mejor que pasar una noche entre tus sábanas. Lo siento. Ay. ¿Teníamos que ser así de malas? No le hubiéramos dicho. Mira. Gracias. Pero no me apetece Castiel. O decirle un. Estoy enamorada de alguien más. Para que no se escuche así de que. No me vas a tener entre tus sábanas. Ya sabes como que no vas a tener ese gusto Castiel. Ok. Lo entiendo. ¿Has creído realmente que iba a ser un lío de una noche para ti? Simplemente te he propuesto algo que al parecer no te conviene. Todo el mundo puede meter la pata ¿no? He puesto los zapatos. He cogido mis cosas y me he dirigido hacia la salida del apartamento. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Entre son unas zancadas ya estaba en la salida del parque. No puedo creerme lo que acaba de pasar. ¿Estoy soñando? No. Aparentemente no. He acelerado el paso para regresar al campus. Bájale los humos chamaco calenturiento. Dicen. He corrido hasta perder el aliento para poder protegerme del frío lo antes posible. No es con él con quien me hubiera gustado terminar la noche. He mirado el teléfono sin grandes esperanzas. No tengo ningún mensaje, nada. Cero novedades. Si sigo sin recibir un mensaje mañana, está decidido. Tomaré cartas en el asunto. Estoy harta de tener que estar esperando eternamente. Y casi él se quiere... Ay, miren. Dicen. Y casi él se quiere acostar conmigo solo una noche. No. ¿Pero qué pasa esta semana? ¿Hay luna llena o qué? ¡Gio! ¡Rayan! ¡Gio! ¿Rayan? Me he sorprendido al verlo en el centro de la entrada de los dormitorios. Lo siento. No tendría que haberlo hecho nunca. ¿Nunca tendrías que haber hecho qué? ¿Es una broma? Es demasiado para esta noche. Estoy a punto de explotar. He bajado el tono de mi voz. ¿Qué? ¿Nunca tendrías que haberme besado la noche del sábado? Sí, ya soy al corriente. Me lo dijiste el lunes. No, por favor. Déjame hablar contigo. Aquí, en la entrada de los dormitorios. ¿Las paredes oyen? ¿Lo sabes? Estoy preparado para correr ese riesgo. ¿De verdad? No hace falta correr un riesgo tan grande. Venid. ¿Channy? ¡Ah! ¿Qué? Dice que suene Teacher's Pet. No os quedéis plantados aquí. Van a ver o seguidme. Intercambio una mirada con Ryan que parecía tan sorprendido como yo. Un grupito de estudiantes parecía acercarse a los dormitorios procedente del patio. No hay elección. Hemos subido las escaleras a toda velocidad. Y los tres nos hemos metido en la habitación de Channy. ¿Qué? ¿Y Channy así de qué? A ver. Gracias Channy, pero... Os oí discutir en la calle el lunes pasado, así que estoy al corriente. Oh, ok. ¿Cómo? Pero yo... Lo siento. No me he atrevido a hablar contigo. No sabía cómo abordar el tema sin hacerte entrar en pánico. Solo quiero que sepáis que me da totalmente igual lo que hacéis. Y entiendo perfectamente los problemas morales que pueden entrañar este tipo de relaciones. Pero no tenemos suficiente en cuenta la dimensión humana de las emociones en este tipo de casos. Y si fuera por mí, decidiría que... Oh, ok. Espera. No lo estoy asimilando. Vas demasiado deprisa. Entonces... ¿Lo sabías? Sí. Pensaba que habías puesto punto y final a todo esto el lunes. Quería hacer que cambiaras de idea esta noche. Por eso Castiel, yo... Sí, sí, lo entiendo. No, pero yo... O sea... Si hubiera... Se hubiera acojado con Castiel. Ryan se hubiera enterado. Porque ahorita Channy lo hubiera sacado. O sea, algo así, ¿no? Se hubiera enterado Ryan. Aquí estaremos más cómodos para hablar. Os dejo. Aquí estaréis. Pero Channy, ¿tú y tu compañera? Está en casa de su familia este fin de semana. Y yo estaba en la entrada porque me disponía a hacer lo mismo. ¿Te vas a casa de tus padres a mitad de la noche? No conseguía pegar ojo. Tengo coche y a estas horas hay menos tráfico. No te preocupes por mí. Lo hago a menudo. Ok. Eh... Bueno... Gracias, Channy. No hay de qué. Hasta el lunes. Channy cerró la puerta tras salir. Me he quedado un momento estupefacta por todo lo que acaba de ocurrir antes de girarme hacia Ryan. Dice, porque si te acuerdas con Castiel, te quedas a dormir con Castiel. Ah, ok. Ay... Esa chica es bastante increíble. Sí, no me doy cuenta lo suficiente. Yo, entonces... Venía... Venías para enterrar el hacha de guerra. ¿No te molesta saber que Channy lo sabe? Entonces venías a decirme que habías cambiado de opinión sobre la pregunta. Era de... ¿No te molesta saber que Channy lo sabe? Parece que es una persona bondadosa e indigna de confianza. No, no me molesta. Y a decir verdad. De todas formas, no hay nada más que decir ya que pusiste punto final a todo el lunes. No. Iba a decir que no me molesta que Channy lo sepa. Ya nada me molesta. Es decir... Cuando te volví a ver en clase el lunes, entré en pánico. Había olvidado que nos volveríamos a ver tan pronto esta semana. No había tenido tiempo de dar realmente cuenta de lo que había pasado el sábado. Me pasó lo mismo a mí. Cuando te vi en clase, vi a un estudiante delante de mí. Olvidé a la Gio del sábado. He recordado mis responsabilidades, las reglas que estaba infringiendo. Yo, por el contrario, solo podía pensar en el sábado. Al tomar esa decisión el lunes, no había entendido todo lo que implicaba. He tenido toda la semana para pensar en ello. ¿Y? Y no puedo. No puedo cruzarme contigo durante el resto del año y hacer como si nada hubiera pasado. No puedo ignorar el hecho que eres la única persona que me ha puesto mi vida patas arriba desde... Desde mi mujer. No puedo dejar pasar la oportunidad de aprender más de ti. De hablar largas noches en incómodos sofás mientras comemos dulces. Hablar sin cerrar sobre temas estrambóticos o incluso besarte de nuevo. Sus manos acarician las mías tímidamente. No puedo dejar que este tren pase. Me he apartado. Pero, ¿eso quiere decir que vamos a volver a empezar de nuevo? Para que el lunes que viene te des cuenta de que sigo siendo tu alumna y que los riesgos son los mismos, tenemos un problema. Estoy dispuesto a dejar este puesto, Gio. ¿Qué? Lo sé. Sé que hay mucho más que cruzarse por los pasillos sin morirse de ganas de besarnos. Necesito tiempo y quiero hacerlo bien. Iniciar una relación envuelta en el secretismo y las mentiras no es la mejor forma de hacerlo. Estoy dispuesto a dejar la facultad por ti. Después de todo, solo es un trabajo. ¿Qué? Dios mío, Ryan, te amo. Ok, es la que dice la de... No ni hablar. Te gusta tu trabajo más que nada. No vas a dejar la facultad por mí. Es la única solución. Hay otras soluciones. No estamos obligados a llegar a ese punto. Demasiadas responsabilidades. Demasiadas decisiones que tomar. Cuando entre nosotros no ha pasado casi nada. Y sin embargo han pasado tantas cosas en nuestro interior. Tengo la impresión de que mi cabeza va a explotar en el momento que te cruces conmigo. En los pasillos. ¿Podríamos seguir cruzándonos por los pasillos? ¿Eso es lo que quieres? ¿Es lo que podemos hacer? Termino el último año en tan solo unos meses. Es ridículo tener que dejar la facultad a tan solo unos meses de acabar por una relación que acaba de entablarse. Tengo tanto miedo de que eso te caiga encima. No quiero ponerte en peligro de esa forma. No tenemos otra opción. Pero a mí me apetece. Vamos a buscarle cuál es. Es la de... Pero a mí me apetece. Estoy preparado para salir inmediatamente y presentarme en el despacho del director para decirle que dejo la facultad desde mañana por la mañana si tú quieres. No puedo pedirte eso. No puedo cargarte la responsabilidad de una decisión tan difícil. Entonces, ¿voy a continuar viéndote en clase y teniendo que hacer como si fueras una alumna cualquiera? Sí. ¿Vamos a continuar cruzándonos por los pasillos y lanzándonos miradas cómplices? Sí. ¿Vamos a continuar sintándonos en lugares privados para continuar conociéndonos la cara de Raya? Sí. ¿Vamos a continuar pisándonos en la oscuridad de la sala de descanso? No. 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 Eso lo vamos a hacer aquí y ahora. Sí. Yo. A ver. ¿De verdad? Sí. Ahora mismo. Ha rodeado mi rostro con sus manos. Su mirada es intensa. Está fija en mis labios. Como si esperara que le confirmara lo que acababa de decirle. Y me ha besado con ternura. El calor que emana de sus manos es potente. Tengo la impresión de que todo mi cuerpo se enciende cuando me toca. Durante la semana creí que no volvería a sentir más esta sensación. Hemos continuado besándonos mientras él me cogía con fuerza entre sus brazos. Los labios han separado para abrazarnos. Mi cabeza está apoyada contra su torso. Es muy tarde. Va a amanecer en tan solo unas horas. No puedes correr el riesgo de que te sorprendan saliendo de los dormitorios. Y la próxima vez que te vuelva a ver, será seguramente en clase. Puedo irme antes de que amenezca. Puedo quedarme un poco más. Entonces ven, no creo que a Chani le moleste que nos sentemos en su cama para hablar. Nos hemos sentado. Hemos estado hablando de todo y de nada. Tengo la sensación de estar soñando. Este momento es formidable. Mañana me levantaré y habrás desaparecido. Y nos cruzaremos a diario por los pasillos infinitos de esta facultad. ¿Tienes un don para la... Para la dramaturgia? Lo has narrado de manera bonita, pero entiendo lo que quieres decir. Es como si la noche nos escondiera y el día sacara a la luz nuestros secretos a los demás. Me he estrechado entre sus brazos. Hemos continuado hablando y posteriormente hemos terminado acomodándonos hasta tendernos por completo sobre el entredón. Acurrucada en sus brazos, siento su aliento en mi cuello. Me siento muy bien, aquí junto a él. Tengo tanto miedo de que escape de nuevo que me aferro a él sin darme cuenta. Finalmente me he quedado totalmente dormida. Estaba todavía totalmente adormecida cuando me ha dado un beso en el cuello. ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! Yo pensé, por un momento pensé que iba a ser algo así. ¡Ah! ¡Ey, me tengo que ir! El sol no va a tardar en salir, puedes seguir durmiendo. Nos vemos muy pronto, te lo prometo. Totalmente adormecida, he notado que su cuerpo abandona el colchón y la puerta se cierra suavemente tras él. Me he vuelto a dormir enseguida. ¡Terminé el episodio! ¡Ay, qué lindo! Dice Episodio 12, Desconexión, una avería en la red nacional no es una catástrofe. Podrás aprovechar para respirar un poco de aire fresco en compañía de tus amigos. También te espera una conversación con la persona que hace que tu corazón se desboque. ¿De qué querrá hablar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!